El ritmo, en el plano físico, frecuencia vertical, en el plano abstracto, en la respiración, melodía, en el plano físico, en la respiración, visita, en el plano abstracto son nuestras emociones. El ritmo, en el plano físico, 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 Ahora, porque esta discusión es musical, la armonía, el plano de su vida, y la lectura, como se enviamos con los otros, en el plano abstracto, en la inteligencia emocional, 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 En el plano abstracto En la inteligencia emocional No dependes de las emociones Desde las más graves La tristeza, la ilusión De las emociones De las más agudas La euforia, la felicidad, la realidad Dependiendo de que emociones Van a subir Ciertas frecuencias Todos escuchamos música Siempre En el arco de música La música funciona Hay algo dentro de ella De no cremos Que se comunica con algo Decodifica algo Que nos hace fraccionar Y suceder Función de La música funciona Energía en la piel La música funciona Es que se comunica con algo De no cremos Decodifica algo Decodifica algo Asi a todos A que integras Y de no cremos Síndrome de Síndrome de Gracias por ver el video